Diego Armando Maradona fue expulsado en el partido que Independiente y Racing jugaron el último domingo Después en los vestuarios tuvo oportunidad de declarar contra Juan Bava, contra los árbitros Bueno, todo esto generó la polémica que hoy también está generando Que nosotros estemos hablando exclusivamente de este tema En mi vida iría a comer un asado con Bava ¿Por qué? Porque no, porque no se justifica, escuchame Primero, te invita a comer un asado que dice que vamos a resolver los problemas Porque quieren el aumento de sueldo, el aumento no sé de qué cosa Y después me echa dos veces, que joda El equipo de Maradona y sus hinchas ya han dicho presente Es un look centroamericano el de Diego, ¿no? Con un toque de cariño Gustavito, se viene Gustavito Quiroz Quiroz que quiere, Quiroz que no puede Gustavito que sigue, Costa que va, Gustavito que va Qué bien si viene para Usuriaga, es gol, si viene para Usuriaga, es gol Salva Nacho González, Usuriaga, Nacho Montable, estupendo La que te devoraste, colombiano Aquí está el centro del turco, viene de Vicente Que pelota que sacaste, Luisito Mazzoni lo marca, lo toma, Costa, viene Mazzoni por atrás El colaco, Nacho Sensacional, salvando Rafi Allí está el llamado del señor Paez Allí está Bava dirigiéndose, mientras tanto Fuente Allí el señor Paez lo llama el señor Bava Ocurrió lo siguiente, estaba Michelini el otro lado por ingresar Entonces Maradona a los gritos intentaba pedirle que le dieran permiso para ingresar Entonces no tuvo mejor modo que tirarle agua a Paez ¿Le tiró agua? Le tiró agua, sí Y lo tiene que arrastrar, ¿qué va a hacer? Lo he hecho Llegui 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 hizo que muerde ¿Lo querés arrastrar? Llegui 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 está conteniendo una sonrisa, ¿eh? Sí ¡Gradche! No lo tengo, no lo tengo Nada personal Nada, nada personal Nada, nada personal Nada, nada personal Nada Nadie es víctima, eso es lo único que quiero decirle O sea, cada uno tiene que asumir su responsabilidad. O sea, si yo le tiro agua a línea y me echa, está bien hinchado. Pero que después nadie quiera ponerse en víctima. O sea, todos tenemos nuestra culpa. Todos sabemos de que Maradona estaba en el banco de Racing y que Maradona había tenido problemas con Héctor Rondona, con Mandillú, en Corrientes, con Independiente, y eso lo sabía Baba también. Entonces me echa, me hace pasar por abajo de la hinchada Independiente, me como todo, 200 metros. No te quedó más rayado el saco, ¿no? No, no, es una cosa loca. No, me quedó a pintita. O no sé, es un agua, una mojada. No, no, una botella. Tengo una suerte de barba, porque le tiré para arriba y lo mojé todo. Claro. Le dejé una ducha. No, porque está cómico. Es cómico, de verdad, porque yo hago así la botella. Le digo, Lilia, hago así, pero no sabés lo que dice allí te hizo tan simple. Yo creo que repercute más. Por arriba del arquero. Lo que me queda grabado es que Baba, en el momento donde nosotros, en el segundo tiempo, lo podíamos liquidar Independiente, nos metió en la cancha así, mirá, así. Sí, 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 en la cancha, ¿no? En la cancha. Jamás en mi vida iría a comer un asado con Baba, te juro por mi chica. En mi vida iría a comer un asado con Baba. ¿Por qué? Porque no, porque no se justifica, escuchame. Primero, te invita a comer un asado, que dice que vamos a resolver los problemas, porque quiere el aumento de sueldo, el aumento no sé de qué cosa, y después de echar dos veces, que joda, que se vaya, por favor. A mí me gustaría que sea un árbitro que preguntaran quién es el árbitro, porque pasa desapercibido. Hoy Baba fue una cosa lamentable. Yo intento simular, cayó dormida. Busco entender algún mensaje entre líneas. Yo creo que decía que yo no le guste la madre, en absoluto. No, no, porque no me gusta, no me gusta que me lo hagan con la tosta. No, no, esto lo juro por mis hijas, que yo, en un momento de calentura, puede ser un montón de cosas, pero, pero, no, no. Que se fije bien que en línea es sordo, me digo. Porque antes de tirarle agua, le gritábamos con Fren, que entraba Michelini por el otro lado. Nada más. Pero después, después, no, no, yo no, no, al contrario, le digo, decíselo después. No siento nada, nada. Nada personal. Nada, nada personal, nada, nada personal, nada, nada personal, nada, 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 nada. Un poquito de agua mineral ahí, en ese cuerpo.